El secretario regional de Comisiones Obreras, Paco de la Rosa, valora la actual situación económica poniendo el foco en los ERTE, los que dice han servido para mantener el empleo. Desde el sindicato solicitan al gobierno regional más ayudas a pymes y autónomos que irán enfocadas en dos líneas fundamentales. Nosotros vamos a pedirle al gobierno de la región que establezca dos líneas de ayuda. Una para las empresas que apoyaremos y apoyamos con entusiasmo. Hay que recordar que los tres últimos paquetes de ayudas a las empresas dentro de la pandemia han supuesto más de 140 millones de euros. Y nosotros lo apoyamos y lo apoyaremos. Pero queremos que exista una segunda línea, una segunda línea de apoyo a los trabajadores, a los que están desempleados, a los que no pueden comer, a los que no tienen ni siquiera posibilidad de encontrar un empleo precario, y a todos aquellos que quieran conciliar su vida laboral con su vida familiar. Desde Comisiones siguen apostando por lo público y agradecen la labor de la sanidad frente a la pandemia. El día 11 de febrero el sindicato tiene previsto convocar una concentración nacional dirigida a la subida del salario mínimo. Eso nos ha llevado, como sabéis, a convocar también frente al gobierno nacional una concentración del próximo día 11 en la que tenemos tres ejes fundamentales. Uno se llama incrementar el salario mínimo. Queremos llevar el salario mínimo al 60% del salario medio, porque con el salario mínimo no se puede vivir con dignidad. Queremos que la reforma laboral no siga siendo la protagonista de nuestro marco de empleo. Tras conocerse hoy los datos de la EPA, el sindicato destaca que un 25% de los asalariados están en situación de pobreza.